El día de hoy te contaré sobre el drama Triple Flynn, y comenzamos con Seji va tarde y un poco distraída a su primer día de clases, motivo por el que termina tropezando con un chico y rompiéndose su espejo Seji no puede evitar disculparse y sentirse avergonzada al notar que se trata de un chico muy atractivo, llamado Inya Pronto cambia la conversación al descubrir que es un estudiante de su misma escuela, de modo que cuando aparece su amigo de la infancia, Seji los presenta Pronto, los tres jóvenes marchan juntos a clases, al mismo tiempo, un amigo de Yun llamado Kijo está intentando hacer una nueva amiga Y cuando este lo mira muy entusiasmado, se une al grupo y entran juntos a la escuela Todas las alumnas no pueden evitar sentir envidia de como los tres chicos más atractivos de toda la escuela caminan junto a Seji Sin embargo, descubre que únicamente Inya será su compañero de clases, donde además conoce a una alumna nueva llamada Soka Debido a la inesperada popularidad de Seji, al mirar su teléfono, observa como todos los alumnos empiezan a hablar en grupos sobre cuál de los tres chicos podría ser su novio Poco después, varias de sus compañeras se acercan a ella para pedirle que les presente a sus amigos Sin embargo, Seji, tras contarles que en realidad no son muy cercanos, comienzan a insultarla, pues piensan que no quiere presentárselos Soka intenta defenderle y les responde que los conozcan por sí mismas Entonces, los tres chicos entran en la clase y las chicas huyen avergonzadas por la situación Por su parte, Seiji se quita bien abandona la clase y, tras salir corriendo, sus tres amigos se marchan detrás de ella para hablarle Al día siguiente, mientras Seiji y Suaje toman selfies, los tres jóvenes se acercan por detrás y deciden sacarse una foto juntos Al publicar la imagen en redes sociales, Seiji comienza a recibir muchos insultos sobre su aspecto físico por parte de sus compañeras Sin embargo, Suha le anima diciéndole que los ignore, pues ella es muy hermosa Más tarde, Ihou se acerca al grupo y los invita a comer, e incluso coquetea con Seiji, por lo que ella piensa que está enamorado de ella Ya en la comida, se da cuenta de que finalmente ha preferido borrar la fotografía por los comentarios que estaba recibiendo Por lo que Ihou le asegura que en su publicación ha recibido solamente halagos hacia Seiji Al terminar, Dajeon decide marcharse solo con la excusa de encontrarse cansado, y Seiji decide seguirlo Cuando consigue alcanzarlo, este le regala un espejo nuevo, por lo que Seiji se alegra Días después, Seiji y Hijo, tras sacarse fotos después de clases, Ihou le confiesa que no logró responder las preguntas del examen Y Seiji intenta animarlo jugando y diciéndole que es un estudiante ejemplar Al día siguiente, está junto a India, quien intenta demostrarle el interés que siente por ella Según se da cuenta, Seiji se paraliza y finge estar cansada para poder marcharse Sin embargo, este le menciona que años atrás la consideraba muy inquieta, pues no paraba de acosarlo Pero ahora le resulta atractiva y sus sentimientos por ella ahora son diferentes Justo en ese momento, Seiji le pide a Seiji que le ayude a grabar unos videos en su estudio de grabación Por lo que India los deja a solas Al día siguiente, Seiji al entrar en clase, jugando, tira al suelo a Hijo para quitarle su asiento y comienzan a hablar Todos enseguida, Bajeum le pregunta a Seiji sobre sus planes después de la escuela Y Suha, sorprendida por su relación, les pregunta si son pareja Seiji, tras negarlo, Suha le afirma que, a pesar de que solo son amigos, todo el mundo piensa lo mismo Por lo que Bajeum, fríamente, comienza a decir que se aman para que dejen de hablar de ellos Lo cual provocará tristeza en India al dudar sobre sus posibilidades con ella Al salir de clase, Seiji recuerda los momentos que ha compartido con Dajío Por lo que sospecha si su comentario es una señal del verdadero amor que siente por ella Más tarde, en la cafetería, Dajío comienza a sacarle fotos a Seiji Mientras ella acepta alegremente, sin embargo, al terminar, le asegura que está fingiendo y le muestra su descontento Para alegrarla de nuevo, Dajío se toma una selfie junto con ella Durante las clases, comienzan a jugar el uno con el otro, evidenciando el amor que siente el uno por el otro Por la tarde, Dajío acompaña a Seiji hasta su casa y, cuando esta le pregunta sobre su relación Él y capaz de confesarle sus sentimientos verdaderos Dice que simplemente está actuando como si fueran pareja con el fin de que dejen de hablar de ella Esta le agradece por su esfuerzo y se despiden Días más tarde, se acude al estudio de Kip Jai y, al ver un piano, comienza a tocarlo alegremente Ante el asombro de Jhon, que no puede evitar felicitarla Posteriormente, grabaron una canción y se sacan fotos juntos Hasta que Seiji recibe un mensaje de Dajío Momento en el cual Kijo, un movido por los celos, le quita el teléfono para evitar que responda Tras ello, Seiji le da un cabezazo y este malherido le confiesa sus sentimientos por ella Sin embargo, Seiji no le corresponde y le dice que prefiere conservar su amistad En ese momento, Dajío entra en el estudio y así descubre que su amigo Kijo también está enamorado de ella Al siguiente día, Suha le confiesa su secreto a Seiji, pues está enamorada de India Sin embargo, no encuentra el valor para confesarle su amor Momentos más tarde, mientras Seiji camina por los pasillos de la escuela Observa como Suha está estudiando con India a solas en clase y, enseguida, recuerda con nostalgia cuando ella estaba en su lugar Y este trataba de acercarse a ella Enseguida, decide marcharse sola, y en el patio de la escuela, ya repentinamente, aparece y está dispuesto a confesar sus sentimientos por ella Seiji queda paralizada por la situación y revela que Suha le está enamorado de él Y al darse cuenta de que ha dicho tal secreto, busca sin éxito cambiar el tema Pero este, al ser consciente de ello, le repite que es a ella a quien ama Y entonces, si logra escuchar que Suha estaba escuchando toda la conversación escondida De modo que cuando intenta disculparse con ella, ésta le ignora y trata de marcharse bastante decepcionada Enseguida, agarra su brazo y su hija, sin dudarlo, le reprocha su comportamiento Además de confesarle los celos que sentía por ella, pues era consciente de que India estaba enamorado de ella Y enseguida, la llama egoísta por no dejar claros sus sentimientos a ninguno de los chicos Pudiendo elegir a quien sinceramente ama Seiji, incapaz de responder, una vez más Suha termina diciéndole que no juegue con el corazón de las personas Y sea más clara con el chico que le guste, a fin de no darles esperanzas a los demás Al día siguiente mientras Seiji caminaba junto a Yun, éste le pregunta si le gusta su amigo Y Seiji responde que simplemente son amigos, y en aquella ocasión solo acudió a su estudio para grabar una canción Más tarde, se reúnen junto con Jiho para jugar al billar, pero al intentar tocarle la cara Da Jiho lo detiene con la excusa de que tiene las manos sucias Poco después, los tres se marchan a tomar algo, y Jiho aprovecha para invitarla de nuevo a su estudio Mientras que Da Jiho enseguida la invita a salir con él más tarde Entonces, Seiji recuerda cada palabra de su amiga Suha, y al no saber cómo reaccionar Se marcha sin dar respuestas a ninguno de los dos, con la excusa de que tiene cosas que hacer Al día siguiente, Seiji, al pasear por la escuela, recibe un mensaje de Da Jiho junto con la fotografía Que se habían tomado juntos Y justo en ese momento, se cruza con Suha, a quien enseguida le pide disculpas por lo ocurrido Ya un poco conmovidas, deciden apoyarse mutuamente para superar sus miedos Siendo así que Seiji está decidida a confesarle su amor al chico que le gusta Es así que llama a Da Jiho para quedar con él y de una vez por todas Le confiesa que le ama y que desea pasar el resto de su vida junto a él Tras ello, le pregunta si él también siente lo mismo por ella Por lo que con gran alegría responde que también está enamorado de ella Seiji, poco después, logra observar a India a lo lejos Y se acerca para explicarle sus sentimientos y ofrecerle su amistad Y este le promete ser su mejor amigo, para enseguida comenzar a reírse juntos como solían hacerlo Y aquí terminamos con este lindo drama Sin nada más que decir te invito a suscribirte, activar la campanita Para no perderte de ningún video, darle, like y compartir el video Y aquí te dejo dos videos que te pueden interesar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!